El robot Sofía, fabricado hace tres años en Hong Kong, causó gran expectación por sus rasgos y expresividad humana en el Tigo Business Forum 2018 que se efectuó en Guatemala. La reunión, que en su quinta edición se realizó con el tema Inteligencia Artificial, la nueva realidad de los negocios, contó entre sus conferencistas con el ex vicepresidente de innovación y creatividad de Walt Disney Company, Duncan Ward, y el inventor de la World Wide Web, URL y HTML, Tim Berners-Lee. El fundador y presidente de Hanson Robotics, David Hanson, afirmó que el humanoide Sofía ha sido dotada con inteligencia sobrehumana y expresividad, sosteniendo que el mundo está a 10 o 20 años de que estas máquinas adquieran una presencia habitual en la vida productiva de la sociedad. Los especialistas analizaron el impacto de la inteligencia artificial en las empresas con modelos de negocios totalmente disruptivos, que permiten mejorar la productividad, eficiencia y competitividad. Francisco Mancilla, director de Tigo Business, indicó que la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a abordar importantes desafíos en los distintos sectores industriales. No es una tecnología nueva, pero en los últimos años ha tenido grandes avances, debido al progreso en el poder de la computación y los enormes volúmenes de datos que ahora se generan y que pueden analizarse. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.